La película de Camila es presentada por Scotiab. ¿Estás pensando en retirar tu AFP? Recibiéndola en Scotiab participas del sorteo de dos departamentos de estreno, 5.000 soles diarios y obtienes una tasa de hasta 4.5% TREA. Para participar, solo debes inscribirte al retiro usando tu cuenta Scotiab y mantener un saldo de 1.500 soles. Si aún no tienes una cuenta con nosotros, ábrela desde nuestra app, web o agencias. ¿Qué esperas? Recibe tu AFP en Scotiab y gana. Más información ingresa a www.scotiab.com.p Un médico poeta debe sobrevivir a múltiples guerras y una historia de amor. Soy Camila Craig y hoy te presento Dr. Zhivago. Es una película ítalo-británico-estadounidense, histórica y romántica de 1965. Estuvo dirigida por David Lean con un guión de Robert Bolt, ambientada en Rusia durante la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa de 1917 y la Guerra Civil Rusa. Está protagonizada por Omar Sharif en el papel principal como Yuri Zhivago, un médico casado cuya vida se ve alterada por la Revolución Rusa y la posterior Guerra Civil, y por Julie Christie como su interés amoroso, Lara Antipova. Se trata de un drama épico, basado en la novela homónima que publicó el ruso Boris Pasternak en 1957 y que le valió el Premio Nobel de Literatura un año más tarde. Aunque es inmensamente popular en el mundo occidental, el libro estuvo prohibido en la Unión Soviética durante décadas. Por ese motivo, la película no pudo realizarse en la Unión Soviética y en su lugar se rodó principalmente en España. Fue una coproducción internacional entre Metro-Goldwyn-Mayer y el productor italiano Carlo Ponti. Los críticos del momento se mostraron en general decepcionados, quejándose de su duración de más de tres horas y afirmando que trivializa la historia, pero reconociendo la intensidad de la historia de amor y el tratamiento de los temas humanos de la película. Sin embargo, la reputación ha ido mejorando con los años. Eso no impidió que en la 38ª entrega de los Premios Oscar fuera galardonada como Mejor Guión Adaptado, Mejor Banda Sonora Original, Mejor Cinematografía, Mejor Dirección de Arte y Mejor Diseño de Vestuario. Doctor Zhivago está entre las 10 películas más taquilleras de todos los tiempos. Y si no la conocías, te invito a verla. Conmigo será. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.